Bien, hay afectaciones en el Meta por el cierre de la vía. Vamos a Villavicencio, donde se encuentra nuestro corresponsal, Reinel Moncada, con el reporte de lo que sucede en este momento. Reinel, buenas tardes. Gracias, Luisa. La salud aquí es del sector de Añalolindo, donde las autoridades tienen cerrada la vía debido al bloqueo que se presenta por derrumbes en el sector de Guayabetal y en otros sectores. Como podemos observar a esta hora, sube maquinaria de la concesionaria Vial Cobiandina para tratar de remover la tierra que se encuentra en estos bloqueos y así tratar de habilitar lo más pronto posible la vía. Las autoridades han dicho que el día de hoy no va a haber vía y ya le ha sugerido a los usuarios que tomen la vía alterna por Yopal, Boyacá y que regresen a la capital del país. Igualmente, las autoridades en este momento tratan de hacer un sobrevuelo hacia el sector del Calvary, donde se presentó la sede del sismo para verificar con la unidad de gestión de arriesgo cuál es la magnitud de estos daños, aunque ya habían dicho que fueron seis casas las que se averiaron en su totalidad y que muchas más también presentan averidas. El día de hoy procedimos en mi gestión de reacción para verificar las diferentes poblaciones posiblemente afectadas por el sismo. Se verificaron las poblaciones del Calvario, Restrepo, Cumaral, Medina, Chipaque, Guayabetal, entre otras, sin observar mayor afectación a las mismas. Esta es toda la información que se produce aquí desde Villavicencio con Reynel Moncada. Sigan ustedes con más información en Noticentro 1CMI.